Y tenemos que hablar ahora de este allanamiento que se realizó esta mañana en el barrio Nueva Asunción. Un allanamiento fiscal y policial tras la denuncia que realizaron unos vecinos, porque este hombre aparentemente salía normalmente utilizando su arma de fuego y finalmente la policía terminó allanando esta vivienda donde encontraron un arsenal. Estamos hablando de alrededor de seis a ocho armas de fuego, estamos hablando entre rifle, también tenía pistola este hombre, quien en su momento fue condenado nada más y nada menos por asesinar a su propia hija y dejar parapléjica a su esposa y a su otro hijo. Los vecinos estaban en zozobra a raíz de esta situación y por ende se dio este allanamiento. Lo llamativo en este caso tiene que ver que el hombre contaba con el carnet de portación habilitado por la Di Mabel. Pero escuchemos lo que explicaba en esta primera parte el comisario Hugo Díaz con respecto a este allanamiento. Hay publicaciones de filmaciones de circuitos cerrados que se han obtenido de las distintas viviendas que se encuentran alrededor del domicilio de esta persona donde se le visualiza saliendo de su vivienda y en su mano un arma de fuego que después al consultarle al mismo dijo que se trataba del rifle calibre que vendría a ser calibre 22 pero en este caso de aire comprimido. Entonces él dijo que ese es el arma que él había sacado a la vía pública. Lógicamente en el video se ve que el mismo cuenta con un arma. Ahora sí no podemos establecer fehacientemente si se trata de un arma a aire comprimido o si es un arma de fuego. Encontramos dos escopetas calibre 12, un fusil 5.56 tiro por tiro, también un revólver calibre 38, una pistola calibre 9 milímetros, un rifle calibre 22, un rifle a aire comprimido, una pistola a aire comprimido. Pero resulta que todas estas armas cuentan con su carnet de tenencia correspondiente. Este hombre de 58 años aparentemente cuenta con problemas mentales. Hablamos con él y él mismo mencionó que utilizaba su arma de fuego, en este caso para asesinar a ratas que suelen venir enfrente a su vivienda, es lo que menciona él, como así también para defenderse de los malvivientes. Este hombre fue condenado en el año 1998 por homicidio. Él mismo cumplió esta condena, estuvo 14 años privado de su libertad y ahora ya nuevamente se encuentra con esta situación. Justificó la tenencia de este arsenal. Escuchemos lo que explicaba también este hombre de 58 años cuya vivienda fue allanada la mañana de hoy. Si no tengo permiso, entonces yo ya estoy cometiendo un hecho punible. Eso dice la ley. Lo que la ley permite, se puede. Y lo que no permite, no se puede. A no ser que te quiera ir a obtener algún proceso. No puedo yo andar con armas de fuego por la calle, si no tengo permiso. O portación, mejor dicho. Yo tengo portación. Y soy tirador y tiro en Cambie 44. Yo soy tirador de Cambie 44. Tiene que ir a hablar ahí. Y le van a decir que yo soy tirador de ahí. Y el otro día me vino una rata. Y la rata es portadora de rabia. ¿Entiendes? Entonces es considerada un enemigo. O sea, hay que matarla. Y eso es lo que yo me fui a decir. O si no le podía dar unas tocadas nomás ya con mi cuchillo. Pero eso iba a ser muy sangriento, ¿verdad? Yo tengo problema porque Dios dijo proceder contra los animales. Así mismo está en la Biblia. Pero iba a ser desagradable. Entonces me fui y traje el aire comprimido que está permitido. Y salí a realizar una maniobra en busca de la rata.